La hermana Faustina escribió que una guerra estaba a punto de comenzar, lo que fue realidad un año después de su muerte. En el año 1939 comenzó esa horrible guerra. No quiso contarle al padre Sopoško el enorme sufrimiento que aguardaba el pueblo polaco. Se cubría la cara con las manos y decía que esos horrores eran inexpresables. En su diario la santa describió una horrible visión, la que más adelante se convertiría en dolorosa realidad en la ciudad de Varsovia. Era la visión de una ciudad destruida, destruida igual que Sodoma y Gomorra.